A nosotros nos corresponde trabajar con esfuerzo, con compromiso, con responsabilidad y estamos trabajando como un equipo compacto. Vicente Ceballos descartó renuncias en su gabinete, cuestionó la agenda del Congreso y pidió que no se centre en leyes fáciles y de corto plazo. 16 pacientes con COVID-19 fueron trasladados desde Iquitos a Lima. La comitiva del gobierno llevó alimentos, pruebas rápidas y medicinas a Loreto. Hay 4.000 policías contagiados con la COVID-19 en todo el país. El jefe de la región policial Lima precisó que 40 efectivos han muerto con la pandemia. Y cuentas bancarias serán intangibles para el retiro del 25% de los fondos de AFP. Los depósitos no podrán ser objeto de retenciones judiciales o administrativas. Y rociar las calles con desinfectantes no es eficaz contra la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre efectos nocivos en las personas. Bueno, y no habrán cambios en el gabinete. Así lo ha confirmado el jefe del gabinete, Vicente Ceballos, en su viaje a Loreto con el fin de trasladar ayuda humanitaria. Asimismo, aseveró que no tiene interés en adulterar las cifras de fallecidos por la pandemia. Descartó renuncias en el Ejecutivo. Antes de su partida a la región Loreto para el traslado de profesionales de salud y equipos de protección médica, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, lamentó los rumores malintencionados. En principio, obedecemos todos a una disposición de confianza que nos tribute al señor presidente y a cada uno de los señores ministros. A nosotros nos corresponde trabajar con esfuerzo, con compromiso, con responsabilidad. Y estamos trabajando como un equipo compacto. A su llegada a Iquitos, reiteró que el gobierno no tiene interés en ocultar cifras de fallecidos por la pandemia y brindó sus condolencias a las familias de los trabajadores de primera línea que han entregado su vida en esta emergencia. Mire, es más que evidente. Fallamos como Estado. Fallamos ayer por no habernos dotado de una mejor infraestructura médica. Fallamos ayer por no permitirnos contar con recursos humanos adecuados. Fallamos por no tener los medicamentos o los implementos. Y en esas circunstancias, médicos, policías, agentes penitenciarios, bomberos, estuvieron en la primera línea, defendiendo la salud de todos los peruanos. Y como Estado, no les dimos todo el soporte. Es justo nuestro reconocimiento. Es justa nuestra gratitud hacia ellos. Por otro lado, cuestionó la agenda del Congreso en esta emergencia nacional. Le pidió a los parlamentarios concentrarse en legislar en favor del país que está atravesando una crisis, y no en leyes fáciles y de corto plazo. Mientras que en conferencia de prensa expresó que la informalidad en el país es perjudicial, debido a que en situaciones como la actual paralización económica, la gran mayoría de ciudadanos se ve afectados. Hay sectores a los cuales no estamos llegando. Y qué mejor oportunidad para articular con ustedes como alcaldes, para que nos ayuden a identificar esas familias, esos focos de abandono o excluidos, para que como Estado, del cual todos somos parte, podamos atenderlos oportunamente. Finalmente garantizó la coordinación de actividades comunitarias en las próximas semanas que permitan una amplia atención de los peruanos más afectados. Y una intensa jornada de trabajo cumplió el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, en la ciudad de Iquitos, como parte de las acciones frente a la pandemia. Llegó a la ciudad de Iquitos para reforzar las acciones frente a la pandemia. También supervisó la entrega de alimentos, pruebas rápidas y medicina para los habitantes de la región Loreto. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, estuvo acompañado del ministro del Interior, Gastón Rodríguez, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, y Ángela Acevedo, ministra de Interculturalidad. Parte de la agenda de trabajo fue evaluar y reforzar la situación crítica en los hospitales que tienen mayor demanda de pacientes infectados. También garantizar el apoyo continuo con la distribución de equipos médicos y de bioseguridad. Todas tienen que ser atendidas. Es por ello que les inicialmente, nos está acompañando también la viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, porque estamos asumiendo un trabajo integral de atención en nuestras comunidades nativas. Ceballos se reunió con las autoridades locales para evaluar los riesgos y requerimientos del personal de salud. Podemos articular de mejor manera entre la autoridad nacional y la autoridad local. Y esta materia que nos convoca, que es este virus, no se acaba hoy ni mañana. O sea, tiene para buen tiempo. Y a efecto de ello tenemos que tomar las medidas pertinentes y oportunas. Aquí todo nivel de autoridad suma. Aquí no se puede hablar en términos excluyentes. El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, informó que se entregaron 25.000 mascarillas a los policías de Iquitos. Hemos traído 25.000 mascarillas, equipos biomédicos, que se los hemos entregado al coronel Mario Lúcar, justamente en la preocupación de que nuestro personal cumpla con su labor, premunido de los implementos de bioseguridad básicas. Ceballos también supervisó el traslado de 16 pacientes críticos a la ciudad de Lima, para que reciban atención especializada. La acción se realizó en coordinación con las autoridades regionales y de salud. Loreto supera los 1.000 fallecidos y más de 2.300 pacientes contagiados por el nuevo coronavirus. Y pacientes contagiados con la COVID-19 provenientes de Iquitos llegaron a Lima. Estas personas forman parte de la población en riesgo y serán aislados en la Villa Panamericana. Adultos mayores, personas con discapacidad física y familias enteras con menores de edad. Todos ellos, población vulnerable de Iquitos contagiada con COVID-19, llegaron a Lima para recibir tratamiento y ser aislados en la Villa Panamericana. Nos hemos apersonado para poder acompañar en el traslado de 10 pacientes. Son pacientes en estado leve que están en este momento dirigiendo a la Villa Panamericana, en una condición estable de momento. Ellos fueron transportados en una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú, que aterrizó en el grupo aéreo número 8 del Callao. A bordo de siete ambulancias del SAMU, además de Salud y del Hospital Naval, fueron llevados a las instalaciones especialmente acondicionadas en el distrito de Villa El Salvador. Es parte del trabajo articulado que se tiene entre todos los sistemas de salud, justamente salud, fuerzas armadas, el SAMU por parte del Ministerio de Salud. Es parte del trabajo articulado que nosotros venimos desarrollando. El ministro de Salud, Víctor Zamora, supervisó el arribo de estas 10 personas y aprovechó para saludar la labor del personal médico que operaba las ambulancias. El viceministro Víctor Bocángel resaldó las coordinaciones entre sectores y otras instituciones para lograr el traslado de pacientes con el nuevo coronavirus. Estamos trabajando para reducir este número. Nosotros lo que estamos en este momento desarrollando es el traslado de los 10 pacientes que se están dirigiendo a la Villa Panamericana. Hasta este domingo 17 de mayo se han registrado 248 fallecidos por COVID-19 en la región Loreto, según el portal web de la Sala Situacional del Ministerio de Salud. Este tipo de vuelos de ayuda continuarán para descongestionar los servicios hospitalarios en las regiones más afectadas por el COVID-19 en el país. Y el Ministerio de Salud informa que a la fecha la cifra de infectados que padecen de la enfermedad de la COVID-19 asciende a 92.273, es decir, 3.732 personas adicionales a lo registrado ayer. El número de fallecidos lamentablemente alcanza a las 2.648 personas. 125 personas perdieron la vida en la víspera. Lima sigue siendo la región que reporta más casos con 59.712 registros, seguida de la provincia constitucional del Callao con 6.685 personas contagiadas. Y por último, 8.621 personas cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario y fueron dadas de alta de un establecimiento de salud. Y el jefe de la región policial en Lima, el general Jorge Callas, supervisó las acciones de seguridad en el distrito de Mala y también dirigió un operativo. Allí informó sobre el número de efectivos infectados con el virus, así como también el número de personas, de policías que se han ya recuperado. Hasta la fecha son más de 4.000 policías que se han contagiado del COVID-19 en todo el país, de los cuales 3.112 permanecen en Lima. Pero no todo son malas noticias, 1.200 ya fueron dados de alta. Recuperados, recuperados ya tenemos en la región, tenemos 1.200, porque vamos a hacer una ceremonia que permita hacer sentir a nuestro personal policial que ha pasado este proceso de COVID-19, primero decirles tener la bienvenida al servicio policial. El jefe de la región policial de Lima, general Jorge Callas, llegó al distrito de Mala para supervisar los implementos con los que cuentan los policías y los protocolos que cumplen. Además, dirigió un operativo en el marco de la emergencia nacional. Todos los intervenidos inicialmente en el patrullero son ingresados con las medidas sanitarias y también al salir, como ustedes lo han visto, se les rocia de un líquido que permite desinfectar al intervenido y conducirlo a un ambiente especial acá al interior de la comisaría y hacer la papelera de infracción o la detención policial en caso de la emergencia. El general Callas dio alcance sobre las multas que serán impuestas a quienes incumplan las medidas de aislamiento social obligatorio. Aquí en este caso, no respetar la inmovilización social corresponde al 10% de una UIT, que son 430 soles. Por otro lado, ratificó el compromiso del cuerpo policial con la ciudadanía e hizo un llamado a la población para que cumplan con las medidas dictadas por el gobierno a fin de contrarrestar la pandemia que ha cobrado la vida de 40 policías. Estos policías han fallecido por defender a la sociedad. Entonces, a ti ciudadano te digo, te digo, quédate en casa, ve y vela por tu seguridad y por la salud de tu comunidad y por tu policía nacional. El jefe de la región policial de Lima reiteró lo que informó el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, que se investiga la muerte del sudoficial en un hotel donde cumplía cuarentena. Agregó que seis de los policías que siguen en el hospedaje se recuperan favorablemente. Y en Cusco la Policía Nacional está de luto. Falleció el efectivo que fue agredido por una persona en estado de ebriedad durante un operativo para el cumplimiento del toque de queda. Una ceremonia de homenaje póstumo rindió la séptima región policial al superior de la Policía Nacional Moisés Vidal Guamán Pari, de 59 años. El agente perdió la vida tras ser agredido por José María Torres Marca, quien se encontraba en estado de ebriedad deambulando. El hecho ocurrió hace una semana en la localidad de Yucay, en Cusco. Torres propinó un golpe de puño en el rostro del agente cuando eran trasladados al patrullero. Ello ocasionó que el efectivo perdiera el equilibrio y cayera en el pavimento. Recibió un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Y lo peor es que la circunstancia, ¿no? La circunstancia no es por un motivo de enfermedad que haya sido directamente por el COVID, pero es por la irresponsabilidad de un ciudadano que simplemente no acata las normas. Y eso es lo trágico, ¿no? Nosotros estamos como policías velando por la seguridad del ciudadano. El jefe de la séptima región policial de la región general, Víctor Patiño, informó que la Procuraduría de la Policía asistirá al proceso para que se dé una sentencia justa contra José María Torres. Estaremos dándole seguimiento a las acciones judiciales, ¿no? El juez Carlos Gutiérrez, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Emergencias de Cusco, dispuso nueve meses de prisión preventiva para Torres Marca. La medida es por violencia y resistencia a la autoridad en agravio a la policía e integrantes del ejército peruano. También se le imputa el delito contra la salud pública. Con este desenlace, el tipo se complica más y ahora es una lesión grave con su secuente muerte que está previsto en el artículo 367 del Código Penal, el delito de violencia y resistencia a la autoridad cuando se causa la muerte del agraviado. La pena priatía de libertad se eleva de 12 a 15 años de pena priatía de libertad. El agente deja dos hijos huérfanos. Gran parte de su vida laboró en la región Junín. Estaba a punto de retirarse de la institución, pues había cumplido 35 años de servicio. Y en Trujillo, las autoridades inspeccionaron el mercado La Unión como parte de las acciones preventivas contra el nuevo coronavirus. Y en Lambayeque se pondrá en funcionamiento dos establecimientos para pacientes leves y moderados infectados con el nuevo coronavirus. Desde este lunes funcionará el centro de aislamiento voluntario y el hospital de campaña en Lambayeque. Ambos fueron instalados en el patio bregón del cuartel del ejército Leóncio Prado. Tenemos instalando la capacidad para 150 personas y unas 30 camas en el hospital de campaña. En el centro de aislamiento brindarán alimentación y asistencia médica a pacientes con COVID-19 con cuadro leve, pero que no pueden aislarse en sus viviendas por diversas circunstancias. El hospital de campaña podrá recibir a 30 pacientes. Inicialmente vamos a hacer la atención a pacientes leves y también estamos instalando puntos de oxígeno para la atención a pacientes moderados. El cuartel Leóncio Prado cuenta con una cámara de desinfección de ozono instalada en la puerta de ingreso. También tiene un purificador de agua, comedor, baños y otros servicios que permitirán atender a los lambayecanos aislados a causa del virus. Y en Trujillo, con la finalidad de evitar más contagios por el nuevo coronavirus, las autoridades verificaron los protocolos de seguridad implementados en el mercado La Unión. El centro de abastos cuenta con 1.300 puestos. Sí ha habido avances importantes, como por ejemplo que los pasadizos estén libres, que puedan proteger todos los alimentos con plástico, que lo hemos visto que también parcialmente, no en su totalidad. Al ingreso, los asistentes pasan por un proceso de desinfección. La adecuación a las medidas sanitarias fue un trabajo coordinado entre el ejército y los comerciantes. De esta manera, solo se autorizó el funcionamiento del 60% y el próximo miércoles se hará una evaluación final para decidir su continuidad o cierre. Y rociar o fumigar las calles con desinfectante, como se hace en algunos países, no sirve para eliminar al nuevo coronavirus. Así lo advirtió la Organización Mundial de la Salud. En un documento sobre limpieza y desinfección de superficies, la Organización Mundial de la Salud explicó que no se recomienda el rociado o fumigación de espacios exteriores como calles o mercados para supuestamente matar al virus causante de la COVID-19 porque la acción se ve anulada por la suciedad. Incluso puede ser peligroso para la salud de las personas. Pulverizar cloro y otros productos químicos tóxicos pueden causar irritación de ojos y también en la piel en las personas. Así lo recuerda la Organización Mundial de la Salud. Incluso puede generar efectos gastrointestinales. Y mientras China y países de Europa comienzan a aplanar la curva epidemiológica, Latinoamérica ya supera el medio millón de contagios del nuevo coronavirus. América Latina y el Caribe superaron el medio millón de casos confirmados de COVID-19 que ya ha matado a más de 28.000 personas en la región. Brasil es el país más afectado, con casi la mitad de los contagios de Latinoamérica, ocupando a su vez el cuarto puesto a nivel mundial. Pero esto no preocupa al presidente Jair Bolsonaro, quien sigue arengando concentraciones, desafiando las normas sanitarias contra las aglomeraciones. El segundo país con más casos en la región es Perú, que supera los 88.000 infectados y los 2.000 fallecidos. En tercer lugar está México, con más de 47.000 casos, pero el segundo con más muertos, unos 5.000. En Chile, su capital, Santiago, comenzó una mega cuarentena impuesta tras el brusco aumento de los casos y fallecidos. Tiene 41.428 contagiados y 421 muertos. Según las autoridades, que habían evitado confinar completamente a la ciudad, las actividades se redujeron un 85% en la metrópoli de 7 millones de habitantes. En Ecuador, los infectados alcanzan los 32.723 casos y 2.688 fallecidos. A pesar del impacto de la enfermedad, las autoridades pretenden reanudar los vuelos el 1 de junio con medidas de bioseguridad como pruebas rápidas de diagnóstico a los pasajeros a su arribo. Los otros países con más casos registrados en Latinoamérica son Colombia, República Dominicana, Panamá y Argentina. La cifra de casos diagnosticados positivos solo refleja una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar las infecciones y que algunos solo lo hacen a aquellas personas que necesitan hospitalización. Bien, es momento de hacer la primera pausa, pero vamos a volver en breve nada más con más información. Cuando regresemos, pasajeros del metro de Lima resultaron afectados por modificaciones en los horarios. También cuando volvamos, los preparativos para el retorno de menores de edad a las calles. Y también al volver, una exhortación política para el consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo. Volvemos. Vamos con más información. Les contamos que debido al nuevo horario de la línea 1 del metro de Lima, decenas de personas quedaron varadas en los exteriores de la estación La Cultura. Con el apoyo solidario de la Policía Nacional, luego fueron movilizados a sus destinos. Al menos 60 personas se sorprendieron al encontrar las puertas cerradas de la estación del tren eléctrico La Cultura en San Borja porque no sabían del nuevo horario de atención. Hemos venido, estamos haciendo cola desde 8 y 20. Y nos vienen diciendo que no va a haber hasta las 9 y 28. Y desde las 8 horas estamos haciendo cola. Entonces al momento de irnos dicen que no va a haber, van a cerrar el tren, no va a haber movilidad para que nos lleven. Bueno, hemos salido de turno hoy día a las 8 de la mañana y no alcanzamos el tren. Estaba en la fila de allá, haciendo la cola, pero no alcanzamos. La línea 1 del metro de Lima informó que de acuerdo a la notificación del Ministerio de Transportes y de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, el horario de servicio de los domingos 17 y 24 de mayo será de 5 y media a 9 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Como siempre, la empresa del tren siempre nos maltrata, señorita, porque los directivos debían ser más conscientes. Y que van a abrir el tren a las 4 de la tarde todavía y no es justo porque ahorita, por ejemplo, para el trabajo, para venir al tren tengo que pagar 10 horas, 15 horas al taxi. Ante la gran cantidad de personas afectadas, la Policía Nacional dispuso su traslado en dos buses de la institución. Como están apreciando acá, ya la persona se le ha indicado referente al lugar de destino. Efectivamente, tenemos acá las tres primeras columnas que se van hacia el este y parte del norte. Y las tres columnas restantes se van a lo que es el sur. Muy agradecida por la parte de ellos que nos están apoyando, porque la verdad ahorita no hay cómo llegar a la casa. Agradecida para poder movilizarnos a nuestros hogares, ¿no? En mi caso yo salgo de una guardia de 48 horas. Es bien difícil no poder movilizarte y poder llegar a tu casa. Los buses de la policía movilizaron a los trabajadores. La mayoría de ellos eran del sector salud y se dirigían a sus viviendas. Efectivamente, la mayoría de personas trabajan en el sector salud de amanecida. Y luego no han podido llegar a sus casas porque simplemente a las 9 de la mañana se cortó el servicio hasta las 4 de la tarde. Las autoridades tienen que coordinar mejor para asegurar el traslado de estas personas que están trabajando denodadamente para atender, por ejemplo, a quienes están necesitando atención médica. Así que les llamamos la atención a las autoridades para que miren con más detalle esta situación. Vamos a contarles ahora que desde mañana se permitirá la salida a la calle de los menores de 14 años durante 30 minutos y acompañados de un adulto. Los gobiernos locales adoptaron ya algunas medidas para evitar que se contagien con el nuevo coronavirus. Algunas municipalidades distritales han tomado acciones de prevención ante la autorización para que salgan del confinamiento los menores de edad. En diversos parques se han realizado intervenciones para evitar nuevos contagios por COVID-19. En la plaza Tupac Amaru de Magdalena, desinfectaron las áreas verdes y colocaron cintillos en las bancas para prohibir que las personas se sienten y de esta manera mantener el metro de distancia. Y como medida de prevención, la municipalidad ha retirado los juegos recreacionales para los niños con la finalidad de evitar el contacto físico entre ellos mismos. En el distrito de San Isidro hay 60 parques, de los cuales 19 cuentan con juegos recreativos. Sin embargo, estos también fueron clausurados por la municipalidad. La norma precisa que los menores de edad deberán salir con una persona mayor de edad que reside en el mismo domicilio y deberá asumir su cuidado y el cumplimiento de las medidas restrictivas por la pandemia. El paseo será de máximo 30 minutos y no podrá exceder los 500 metros de distancia respecto del domicilio. Además, deberá respetar la distancia social no menor de 2 metros. La norma también indica que no está permitida la circulación de niños o adolescentes que presenten síntomas, se encuentren en cuarentena por disposición sanitaria o tengan diagnóstico positivo por COVID-19. Bueno, y le hemos preguntado a los expertos, ¿qué dicen los expertos al respecto? El decano del Colegio de Psicólogos, Luis Pérez, ha considerado que aún no es momento de permitir la salida a la calle de los niños. Advierte de una serie de peligros de contagiarse con la COVID-19. Veamos. A poco más de dos meses de cuarentena y de estado de emergencia, el gobierno adoptó una serie de medidas para enfrentar al enemigo invisible. Decisiones como la que los niños menores de 14 años salgan a las calles a partir de este lunes 18 ha tenido opiniones divididas. Para el decano del Colegio de Psicólogos, aún no es el momento de aplicar esta medida por los altos índices de contagios registrados. Advirtió a los padres de familia lo que podría pasar si un niño sale al parque. Los niños quieren agarrar columpio, quieren agarrar esto, quieren agarrar lo otro, meten la manito a la boca, entonces hay que tener cuidado y de eso estamos hablando fundamentalmente de puro comportamiento. Y eso es un área que los psicólogos conocemos, ese es nuestro campo de acción y por eso estamos recomendando. Negó que la cuarentena genere altos grados de estrés o vulnerabilidad en los menores. Dijo que de 4.500 solicitudes de atención, un bajo porcentaje pidieron ayuda psicológica. Solo el 3.5%, es una cifra bastante baja, que lo único que está indicando es que realmente los niños no son los más vulnerables en este tiempo, al contrario, han sido un ejemplo de cómo se han mantenido y de hecho habla de su capacidad de resiliencia. Pero no todo es malo en este confinamiento. Luis Pérez afirma que dicha experiencia formaría mejores ciudadanos. Y enseñarles incluso a manejar este aburrimiento, tener más tolerancia para que les vuelva futuros ciudadanos más fuertes emocionalmente. Dijo desconocer cuál será el efecto real de una pospandemia. Sin embargo, reveló que los más afectados serían los jóvenes de edades entre los 20 y 30 años. Y la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP autorizó la creación de cuentas intangibles para el retiro del 25% de los fondos de las AFP. La SBS informó que dichas cuentas no podrán ser objeto de retención u otra afectación, ya sea por orden judicial o administrativa. Indicó que esta medida permitirá que los aportantes puedan aprovechar mejor su dinero durante el estado de emergencia y que además fomentará que más beneficiados puedan recibir su dinero en una cuenta bancaria, evitando así que acudan a las agencias. Las cuentas bancarias, las cuentas en mención, tendrán carácter de intangible por el periodo de un año. Vamos a contarles ahora que el Partido Popular Cristiano lamenta que el actual Parlamento haya impulsado proyectos de ley populistas e innecesarios. Destacó el subsidio estatal para personas vulnerables. Veamos. Considera una urgente reconversión de la forma de hacer política. Comenzar a ser constructivos. El Perú nos reclama constructivos. Nos reclama con pensamiento original. Hoy día creo que tenemos que ser lo más creativos posibles. Hoy día creo que tenemos que ser eficientes. Tenemos que tener autoridades que actúen éticamente, pero para esto es indispensable que nos escuchemos en un punto de partida. En diálogo con el noticiero matinal, Alberto Bengolea, presidente del Partido Popular Cristiano, lamentó el comportamiento del actual Parlamento. No sentimos que la forma de hacer política en el Perú tenga que seguir siendo lo que ha sido en los últimos años y que aparentemente podría continuar después de lo visto tras las primeras actuaciones del Parlamento. Primero, las cosas que ha impulsado o la respuesta del Ejecutivo en negativo y esta suerte de pleito que una vez más vamos a comenzar a ver los peruanos. A través de un comunicado, el PPC respaldó el impulso del gobierno a los sectores vulnerables en medio de la pandemia. Es correcto que el Estado ponga su atención a los más vulnerables. Está muy bien que eso sea y tiene que seguir haciéndose. Pero es indispensable que en estos protocolos se definan algunos indispensables para la gran clase media, para todos aquellos profesionales independientes. En el pronunciamiento, el partido insta al trabajo conjunto de ambos poderes del Estado para enfrentar el COVID-19. También expresa su preocupación por los jóvenes independientes destinatarios del progreso económico. Es un sectario de la población que no necesita insumos, que necesita facilidades para volver a producir. De esa manera volverán a producir en su trabajo independiente, volverán a generar posibilidades de contribución para el Estado a través de impuestos, pero sobre todo de generación de trabajo y de generación de riqueza. Pide ponerle atención a la producción nacional en distintos rubros, tras advertir que la población podría temerle más al hambre que al virus. Y la Contraloría de la República informa que el 15% de los municipios del país, es decir, 290 municipalidades, aún no transparentan la información de los beneficiarios de las canastas básicas familiares. El 27 de marzo, el gobierno autorizó la entrega de presupuesto adicional a 1.874 municipios, entre provinciales y distritales, para que asistan con víveres de primera necesidad a las familias más afectadas por el estado de emergencia. Sin embargo, a la fecha, 290 municipios no han registrado la cifra de beneficiarios y 95 no han registrado el monto que han gastado, el monto ejecutado para la compra y entrega de canastas. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a volver con información deportiva también, porque ya se reinició la Bundesliga nuevamente. Lucho Tristano nos va a dar mayores detalles. De acuerdo, ¿cómo estás, Julio? Así es. Y un día el fútbol volvió. Los detalles con el reencuentro del deporte rey viene más adelante y también regresamos con los detalles del estado de salud de Jefferson Farfán. Volvemos. Con más información internacional para darles cuenta que en Francia, un grupo de católicos celebró una misa en un estacionamiento, mientras que en Bélgica, médicos protagonizaron un peculiar recibimiento a la primera ministra en protesta por la gestión de la pandemia frente a la COVID-19. En Nueva Gales, Australia, los católicos acudieron a su primera misa dominical tras levantarse algunas restricciones debido al coronavirus. Por el momento, solo se permite el ingreso a grupos de 10 personas previa reservación. Una vez en la iglesia, todos guardan distancia de seguridad y toman la comunión en la mano. El culto católico también se retomó en Francia. Decenas de fieles tomaron un estacionamiento conocido como el Capitolio en el este de París, como parte de la liturgia convocada por el obispo de la localidad. La iniciativa que se inspira en el concepto de autocines se repetirá al menos los dos próximos domingos. En Bélgica, uno de los países con mayor tasa de letalidad y aumento de contagios de COVID-19, el personal de salud mostró su descontento hacia la primera ministra. Médicos y enfermeros formaron un cordón humano para darle la bienvenida a Sophie Wilmer, a un hospital de Bruselas. Sin embargo, al paso del auto oficial, el colectivo dio la espalda. La protesta se dio por los recortes de salud y la falta de una respuesta rápida a la pandemia. En España, así como en Estados Unidos y Australia, se encuentran gigantescas instalaciones donde los aviones esperan ser desmontados o descansan debido a la cancelación de operaciones por el virus. Se trata del estacionamiento de aviones de Teruel, el más grande de Europa. En España, que entró en su fase inicial de término de confinamiento, continúa el descenso de muertes, llegando a 87 fallecidos en las últimas horas. Y en España, una residencia de ancianos celebró estar libres del nuevo coronavirus, lanzando desde balcones y ventanas 100 globos verdes al aire. Y lo vemos. Con el lema, mensajes al cielo, los ocupantes de este asilo y los profesionales que cuidan de ellos, elevaron estos globos con emotivas frases por los residentes en medio de la crisis sanitaria. Así también, rindieron un homenaje a aquellas personas, un tributo a todos aquellos pacientes, médicos o familiares que fallecieron a causa del virus. España registra 231.350 casos y 27.650 decesos. Muy bien, vamos a hacer una pausa, vamos a volver con más información. Cuando regresemos, en breve, conozca la norma que busca reducir la cantidad de basura en nuestro país. Y también, al volver, una máscara de buceo puede ser clave para salvar a pacientes de la COVID-19. Volvemos. Y en el marco del Día Mundial del Reciclaje, el gobierno pone en marcha la modificación de la Ley de Residuos Sólidos. Esta norma busca reducir la cantidad de basura en el país a través de la segregación o la separación de desechos desde nuestras casas. En el marco del Día Mundial del Reciclaje y en medio de la pandemia del COVID-19, se determinó la modificación del decreto legislativo 1501, que refiere a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Dicha modificación de la ley consiste en que todas las personas, empezando desde casa, aprenderán a separar sus residuos sólidos. Y esto, ¿qué quiere decir? Que todas las personas vamos a tener que aprender a separar nuestros residuos en la casa, en la industria, en la bodega, en el mercado. Y esos residuos se tienen que dividir, si lo decimos de una manera muy práctica, en tres partes. Tal como lo dijo la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, los residuos sólidos se deben separar en tres partes. Los residuos orgánicos, inorgánicos y los no aprovechables. Los residuos orgánicos, cuando estoy cocinando todo aquello que es una cáscara o la cáscara de la fruta, los residuos inorgánicos, que pueden ser perfectamente el envase de plástico, de un chapú, una botella de plástico, el cartón, el papel, y un tercer grupo, que son los residuos no aprovechables, que son los restos de comida, los papeles higiénicos. Esta iniciativa tiene como finalidad promover el sector del reciclaje formal, y de esta manera generar una mejor economía. Y la idea aquí es que se promuevan emprendimientos de personas que quieren dedicarse al tema del reciclaje, y esto genere una economía circular donde todos y todas ganamos. Según expertos, durante este confinamiento, nuestro ambiente ha mejorado considerablemente, y esto se debe a la disminución de residuos sólidos que se generan en los hogares. Cuando las familias empiecen a hacer esto, van a ver unos grandes cambios. El primero, van a ver que su basura se va a reducir considerablemente. Teniendo como base la segregación de desechos sólidos en casa, los municipios tendrán la tarea de recoger los residuos de manera diferenciada. Los recicladores van a tener una tarea más fácil para poder separar los que son desperdicios inorgánicos reaprovechables. Sin duda, esta iniciativa hará que las familias aprendan a ser responsables con sus desechos, y sobre todo, a cuidar nuestro medio ambiente. Y botellas de alcohol líquido y en gel de dudosa procedencia fueron decomisados en una cochera de la región Huancabelica. La policía continúa buscando a los responsables que enviaron productos similares desde Lima. Esta cochera está ubicada en la cuadra 1 del Girón Javier Herod, en Huancabelica. Hasta aquí llegó la policía y la fiscalía porque salió alcohol líquido y en gel, que estaban vencidos y además no contaban con registro sanitario. Estamos hablando de un aproximado de casi 1.500 envases, tanto de alcohol líquido como de alcohol en gel, que ahí va a ser distribuidos en todo el departamento de Huancabelica. El material llegó a la región en un camión procedente de Lima. El objetivo era ponerlos a la venta en varios centros comerciales de las provincias de Angaraes y Huancabelica. Todos los análisis vamos a determinar si se estaría atentando acá el delito contra la salud pública. La policía ya inició las investigaciones para encontrar al responsable directo de la procedencia de los productos de higiene, que son utilizados para evitar el contagio del nuevo coronavirus. Y fue trasladado a Piura el isotanque que abastecerá de oxígeno líquido a los pacientes con la COVID-19 que están internados en la plataforma ubicada frente al Hospital Santa Rosa. El isotanque tiene capacidad para 18.000 metros cúbicos de oxígeno. A través de una red de tuberías, este elemento químico llegará directamente a la cama del paciente y no será necesario los balones. El gobierno regional invirtió 580.000 soles en la compra de la máquina y la Cámara de Comercio de la región apoyó en las coordinaciones con el proveedor. En los próximos días estarán listas las instalaciones para su funcionamiento. Y especialistas de E-Salud implementan un nuevo sistema de ventilación para pacientes con coronavirus. Sobre la base de una máscara de buceo, desarrollaron el método que han denominado Snorkel COVID, que permite la ventilación no invasiva. Con el método desarrollado por los especialistas del Hospital Almenara de E-Salud, se buscará evitar que los pacientes con coronavirus pasen a una etapa de intubación o ventilación mecánica. Se llama Snorkel COVID y es un nuevo sistema de ventilación no invasivo. Una alternativa en base a una máscara de buceo. Se le ha colocado esta válvula, se llama válvula de Charlock, que lo hizo la Universidad Católica y con esto tenemos la rama inspiratoria. Acá le podemos aportar más oxígeno que lo aporta la otra máscara. A la fecha el Hospital Almenara cuenta con dos de estas máscaras y en las próximas horas llegarían otras 20, con lo que se podría salvar a muchos más pacientes. Aportamos acá 30 litros, 15 litros acá, 15 litros acá, aportamos 30 litros. O sea, no solamente le estamos dando oxigenación, sino que le ayudamos a caminar. Esto es ventilar, lo ayudamos a ventilar con esto de acá y con este de acá hacemos que no todo se escape. El especialista destacó la importancia de las horas que puede dar este método que favorecerá a los pacientes. Esto nos da algunas horas, nos da, nosotros nos hemos tenido 8 o 12 horas para tomar otra acción. La otra acción es tener este tipo de sistema, el sistema de alto flujo. Un snorkel COVID está valorizado alrededor de 350 soles, mientras que un ventilador mecánico tiene un precio aproximado de 23 mil dólares. El desarrollo de este sistema de ventilación aportará al tratamiento de los pacientes con coronavirus. Y la industria automotriz deja de producir motores para sumarse a la lucha contra la COVID-19. Grandes firmas como Ferrari, Lamborghini y la General Motors se dedican ahora a elaborar respiradores y elementos de protección. Los gigantes del motor ponen el hombro para salvar al mundo de la pandemia. Ferrari inició la producción de válvulas respiradoras y láminas protectoras de ojos. Y Lamborghini se dedica a las mascarillas y pantallas faciales. En las próximas semanas, Ferrari espera contar con cientos de estos elementos, que ya están siendo distribuidos de forma gratuita a hospitales de Italia. En este país, el nuevo coronavirus ha acabado con la vida de 31 mil personas. Y ha infectado a más de 200 mil, convirtiéndolo en una de las naciones más afectadas de Europa. Para desarrollar estos elementos, las marcas emblemas del motor en Italia han contado con la experiencia de la empresa Mares, que se dedica a desarrollar equipos de buceo. Y en América, la firma automotriz que saca el pecho por el continente es General Motors. Esta compañía asegura que los primeros respiradores quirúrgicos para pacientes con COVID-19, que fabrica en su planta de México, ya están listos para su entrega. Lo primero que hicimos fue encontrar el espacio ideal, que se encuentra dentro de la planta de motores, donde regularmente producimos motores de 1.5 litros. Acondicionamos un cuarto limpio con material especial para evitar partículas contaminantes. La meta inicial de GM es fabricar 9 millones de elementos de seguridad en 6 meses. Los primeros beneficiados serán sus empleados y médicos que luchan en la primera línea de la batalla contra el virus, que ha paralizado el mundo. Y cientos de alumnos de la Universidad Estatal de San Marcos en California, en los Estados Unidos, disfrutaron de una particular ceremonia de graduación. Vea, a bordo de sus vehículos, los alumnos fueron recibiendo uno a uno sus diplomas al terminar con éxito sus carreras universitarias. Realmente era una caravana de vehículos decorados a modo festivo que recorrió las calles cercanas al acceso al campus universitario, haciendo sonar los claxons de sus vehículos. La universidad organizará una ceremonia formal de graduación cuando la pandemia de la COVID-19 esté controlada y se considere seguro hacerlo. Y Harley, el tuerto, es el nombre de un perro que fue entrenado para apoyar en la terapia psicológica, esta vez con su propio equipo de protección personal. Y que asiste al personal de salud que combate a la COVID-19 en los hospitales de la Ciudad de México. Los profesionales médicos que día a día viven con angustia, con ansiedad y miedo también, esperan la llegada de este pequeño perro, quien les brinda tranquilidad y alegría. Muy bien, estamos llegando así a la parte final de nuestro programa de la edición central de TV Perú Noticias, sino sin recomendarles además que sigan en sintonía porque a continuación tenemos un programa especial, 20 años de dos programas extraordinarios de aquí de TV Perú, Costumbres y Reportaje al Perú, sin duda lo van a disfrutar. Que tengan buenas noches, gracias por su preferencia.